Ruido Mirando en mi interior El fuego del amor que ayuda al caminar Brillante resplandor de la vea al despegar Es para mí Por si no vas a sentir Si vas el santo sobre el barro gris El verde libre que hará reír Sobre tu realidad Por si no vas a sentir Si vas el santo sobre el barro gris El verde libre que hará reír Sobre tu realidad El verde libre que hará reír Veo al miedo hacerse viejo y desaparecer La soledad volverse niño y cantar También junto estará El mundo que aprendió a reír Sintiendo el horizonte Sintiendo el horizonte a donde va a llegar Sabiendo que ya nunca más regresará Es para mí Por si no vas a sentir Si vas el santo sobre el barro gris El verde libre que hará reír El verde libre que hará reír Sobre tu realidad El verde libre que hará reír El verde libre que hará reír Una tarde en cualquier parte Estás muriendo a Buenos Aires Estás muriendo a Buenos Aires Un sol tibio No calienta más Que el fuego de volar El verde libre que hará reír La venida Que usted sabe Y Dios Sonríe a Buenos Aires Y un balcón donde Las hojas ya reciben al calor Caminarás sin tiempo recordando el día Que el mundo era mejor Y limpiarás Y limpiarás tu boca Del gustito Amaro De la desilusión Hoy ya no es un día igual Es la primera vez que al salir A la calle el viento Besa tu piel Hoy ya no es un día igual Hoy ya no es un día igual La gente no es la misma Aunque te miren con la cara de ayer Ya no hay duda Este es el final Del frío en Buenos Aires Lentamente Lentamente Todo el mundo Va volviendo a la razón Caminarás sin tiempo Caminarás sin tiempo Recordando el día Que el mundo era mejor Y limpiarás tu boca Del gusto Del gustito amado ¡Gracias! 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 No, no te abandones El calor de tu mundo te conservará No, no tengas miedo Si tu mente se abre podrás avanzar Vas acercándote al único sol Ilumina tu rostro de felicidad Te hace bien, no mires atrás Ya no puedo ver más Lo de tu alma El poder de laverno no te quemará No, no estés oculta Muestra toda la fuerza de tu inmensidad Ya estás muy lejos Quizás nadie te pueda alcanzar Esta manera Y es la misma que vos intentaste Y es la misma que vos intentaste Y es la misma que vos intentaste Ya estás muy lejos Quizás nadie te pueda alcanzar Esta manera Y es la misma que vos intentaste Para la lugar Amén 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 lugar donde no llegue el dolor, no hay muletas que te ayuden a andar, no hay más caras de sueño, ya no hay más, no ves que Dios está llorando, no ves que Dios está llorando, no hay un libro que te diga que hacer, no hay psicólogo que sepa dónde ir, nadie tiene nada que ofrecer, la ciudad está vacía desde ayer, no ves que Dios está llorando, no ves que Dios está llorando. Música Caminante, ya tenés que correr, hay que levantar el polvo de la piel, ahora es tiempo de ponerse de pie, de apretar así las manos y gritar, no ves que Dios está llorando, no ves que Dios está llorando, no ves que Dios, no ves que Dios está llorando, no ves que Dios está llorando. Música Música Si un avión se va montado en su sonido, es la magia, amigo, que lo empuja al cielo, y un vapor de fierro se desplaza sin sentido, desconfía, amigo, es ilusión el sueño, una máquina de basura, forjando un mundo nuevo, te sepulta tras un orden de cartón, un cerebro de tornillos, dirigiendo los destinos, al final te obliga a gritar, Música Estoy perdiendo mi nombre, hermano, estoy perdiendo identidad. Música Están borrando mi nombre del mundo de los vivos, me están tragando hacia la oscuridad. Música Estoy perdiendo mi nombre, hermano, estoy perdiendo identidad. Siento que todo se me escurre de las manos, duele el vacío y la irrealidad. Música 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 Hice un automata en su picada del domingo, Música 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 Fui elegido por el Dios Vi nacer milagros de ciencia y de fe Fui un rollo sagrado de luz Mi pueblo es el pueblo del sol Mi historia es la historia de América del Sur Mis ojos cerrados recuerdan otro vulgoro Y el tiempo nos cubre la piel Despierto en el horror de la conquista La herida que a mi mundo aniquiló Una muerte dura al golpe le siguió La impotencia y el llanto del Dios Cinco siglos después y ochenta años más viejo Me consumo entre bloques de cemento En un lugar mal llamado Buenos Aires Mis ojos ya no escapan de la sombra Opacan mi existencia en el final Llega la miseria de un canto sin canción El tierro en el barro del hoy Mi pueblo es el pueblo del sol Mi historia es la historia de América del Sur Bacallando los hijos de un cuento que perdido Hoy el tiempo nos cierra la voz Hoy el tiempo nos cierra Y el tiempo nos cierra la voz No amor No amor No amor No amor No amor No amor Música Si puertas y ventanas se cerraron y no se den a tu empuje Algún día serás libre El cielo suspendido en tu cabeza te rodea y hace fuerza Siempre seguirá girando Tu canción puede cambiar Tu canción puede cambiar Como cambiará el color de tu cristal Música 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 Si estás desesperado Y no podes llenar de vida tu silueta Alguien parirá de nuevo Música Y si perdes de vista El final de tu camino es lo mismo Música Y si no estabas listo Música Música Tu canción puede cambiar Tu canción puede callar Como cambiará el color de tu cristal Música 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 Gracias por ver el video.